El presupuesto que tendrá Medellín para este cuatrienio contemplado en el Plan de Desarrollo es el más alto hasta ahora para el Distrito. Cuenta con cinco pilares, 22 componentes, 111 programas y 25 proyectos estratégicos. Hay dos líneas que se destacan que van a ser muy positivas. En el Plan hay una línea estratégica inicial que enfoca, digamos, bajo las prioridades que tiene el Distrito de Medellín en términos de desarrollo, pero hay una segunda línea estratégica que se enfoca realmente en los proyectos que van a ubicar a Medellín como una ciudad competitiva a nivel local y global, con un enfoque muy ubicado alrededor de lo que son las tecnologías. Este Plan de Desarrollo, según el analista, está enfocado además en la cultura y la industria cinematográfica. Se visualiza mucho el aporte, sobre todo que van a tener las industrias creativas y culturales, las industrias basadas en todo lo que tiene que ver con la tecnología y hay un apartado muy interesante en términos de volver a Medellín un distrito en términos de filmación, de atracción, digamos, de inversión para grabaciones, para toda la industria musical. Además de que el presupuesto supera el destinado en el cuatrenio anterior, trabaja también por los objetivos de desarrollo sostenible. Y retoma algo que durante el último cuatrenio se había descuidado y era los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Tiene, como lo decíamos anteriormente, inicialmente en su presupuesto, 40 billones de pesos, que es una diferencia sustancial de casi 10 billones de pesos, con el presupuesto inicial más las adiciones presupuestales que se le hizo en el anterior cuatrenio. El plan de desarrollo que tendrá el distrito entre 2024 y 2027 ya fue radicado ante el Consejo Distrital y será evaluado durante el próximo mes.